Buenas domáquinas, aquí estamos en un nuevo gameplay de este juego Estamos aquí con el ejército medio rohío Vamos a ver, os tengo que comentar una cosilla que yo no... Ya os digo, hace tiempo ya que no juego a este juego Vale, voy a revertir el ejército enemigo O sea, la ciudad enemiga Vamos a traer las tropas por aquí Lo que os quería comentar... A ver, vamos a ponerlos aquí Que no nos ataquen Vale, lo hacemos así Aquí, mejor Bueno, a ver, a ver si nos aclaramos Colegas, que lo que quería decir es que Estos que están de color distinto Significa que han subido de nivel Ahora están chetados O sea, por lo que me ha comentado Robin Longstrain O no me acuerdo ahora mismo como te llamas, chiquillo O sea, tienes un nombre curiosón Pero tienes un lobo O sea, un lobo, un ratón Un puñetero león, ¿vale? Es que de verdad que no me acuerdo ahora mismo de... ¿Cómo te llamas? Pero el caso es que lo que me has comentado Es que las unidades que están de... Uh, mierda Se lo han cargado Las unidades que están de distinto color Sencillamente es que han evolucionado Que hago en la leche Tira Y las unidades que están hambrientas Significa que no van a morir Pero que si les dan una leche en cualquier momento Si que morirán, ¿vale? Vale, lo ponemos aquí lejito Creamos la catapulta Destrocharemos la puerta No vamos a entrar todavía, ¿vale? Lo que quiero es Venir aquí al cuartel general Que tenemos otro... Otro pringao Lo añadimos Lo añadimos Vamos a seguir creando cositas Vamos a seguir creando cositas No puedo subir, ¿por qué? No hay suficientes viveres ¡Ostras! Vale, si os dais cuenta va bajando Esto significa Mala cosa También me ha dicho Robin Que mejore el punto de en medio Cada nuevo punto aumenta un nivel de defensa Vale, entiendo por qué Aunque me gusta más esta Con lo cual vamos a mejorar las dos ¿Vale? Voila Está súper chetado este tío, ¿no? Ya veis que conforme va Vamos a ir trayéndola para acá Las unidades estas Esto es militar Con lo cual tenemos que tener cuidadito ¿Vale? Vendrán para acá Tú sigues atacando esto Muy bien Genial Seguimos destrozándolos Muy, muy, muy bien Cuando... Lo que vamos a hacerle es un ataque conjunto ¿Vale? Traeremos las tropas por aquí Vamos a mejorar esto Esto que era Cada guerrero asignado tiene una posibilidad de ganar puntos de energía Cada punto asignado supone un aumento de 10 puntos Vale Y esto es una habilidad No me interesa Vamos a mejorar este ¿Vale? Esta es esa Vale Pasamos aquí Y vamos a ir con esta gente Que como veis también ha subido de nivel Básicamente Por el tiempo Bien Seguimos avanzando Y vamos a... 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 Lógicamente Hacer que esta gente pierda en este edificio ¿Vale? Porque no nos interesa que... O sea, no nos interesa que lo tengan Creo que no me habéis comentado nada en el vídeo de... De ayer Con lo cual Nada más ¿Vale? Lo único es eso Roby me comentaba Lo que creo que ya os comenté aquí en el vídeo De que si logramos conquistar a todos los cartagineses Eh... Para la siguiente conquista que tengamos que... Que se... Que hacer Pues... Vamos a ver 14 Para la siguiente conquista Habremos ganado algo Alguna habilidad especial Por esa... Conquista ¿Vale? Lo cual es... De agradecer Vale Seguimos avanzando Supongo que ahora vendrán a atacarnos Pero bueno Espero que no Estos son amarillos Con lo cual Las tropas vienen de aquí Por tanto Aquí hay otro... Otra ciudad Y posiblemente la otra ciudad Vale, está aquí Entonces a lo mejor no está tan aquí Aunque me parecería muy pegado Si estuviera por esta zona Bueno, vamos a mirar a esta gente Mira Aquí hay un obelisco No creo que haya nada O sea, lo lógico es que Lo hayan vaciado ¿Vale? Yo personalmente lo hubiera vaciado Si fuera él O sea, si fuera el enemigo Que tengo la cosa esta cerquita Vamos a ver si encontramos la... El campamento de la comida Porque esta gente Tiene que tener el campamento seguro Vale Supongo que también está vacío Uh Uh Enemigo ¡Dios mío! ¿La que hay ahí? Esto es pérdida seguro, eh Son mucha gente ¿Lo hago? Retirada, 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 retirada O sea, es que lo que se me estaba ocurriendo Era asediar Pero es que... ¡Oh! Mierda, no sé qué hacer ¿Qué? Oye, pero si... Tenían que estar peleándose entre ellos ¿No? Pues todo cartago contra mí Esto va a ser malo Esto no genera dinero ¿Por qué se llama Fortín del Oro? Si no No generaba dinero Yo creía que generaba dinero Vale Pues lo que vamos a hacer Si no Volvemos aquí Aquí generaremos Tropitas de estas gordas ¿Vale? Creo que aquí podemos generar también A ver Los guerreros que lleguen Ascenderán hasta nivel 12 Aumenta hasta 20 El número máximo de guerrilleros Que se pueden apuntar simultáneamente Contratar guerrilleros Esto es bueno Estos son buenos La experiencia de los héroes Se incrementa automáticamente Con el paso del tiempo Pero si ya está hecho ¿No? ¡No, no, 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 no! Quieto Vale Siguen atacándolo O sea Se nos van a meter en casa, ¿eh? Los estamos metiendo en casa Cuidado Vale Como esto está aquí Estaremos viendo Si viene un ejército más grande O simplemente está solo Cabe la posibilidad de que no, ¿eh? De que esté solo El ejército este Vale Ahora que estamos al lado De nuestro cuartel Lo matamos ¿Vamos? Venga Muere ¡Ostras! ¡Huye! ¡Huye! ¡Nunca conquistarán nuestras tierras! ¡Qué cagada! Oye Vale ¡Huye! ¡Por Dios! Eso no huyen O sea, ni de coña Vale Pues como estás solo Lo que vamos a hacer contigo Es explorarte Explorar Y explorar Vale Dios mío La que se ha liado Este gameplay puede O sea, esta serie puede ser Muy larga Vale A ti te metemos aquí A ti te asignamos Te asignamos ¿Y tú qué habilidades tienes? Vamos a mirarlo Ahora después lo miramos No os preocupéis Vale Todos aquí Genial Este tipo Especiales Ataque experto Ocultación Vale Este entonces Si lo dejamos por ahí tirado en medio Lo que hace es Que Puede estar oculto ¡Muévete! 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 ¡No! ¡Corre! Mira Lo que vamos a hacer es Lo que Robin Longstrike Me dijo En Age of Empires Que hiciera Y que aquí no ha hecho Y debería haber hecho Que es recorrer el plano primero Con un pringado de estos Sin siquiera haberlo evolucionado Porque ahora si este se me muere Tiene 26 niveles de experiencia Que habremos perdido Vamos a explorar el plano entero Y entonces Ya podremos tomar decisiones Sobre que hacer Y que dejar de hacer Vale Ejército amarillo ¡Uf! Vamos a ver Si pudiera correr más Lo haría De verdad chicos Vale Lo traemos hasta aquí Aquí hay un fuerte Os lo recuerdo Probablemente ya sea de algún color Pero hay un fuerte Y es importante recordarlo ¿Y esto? Fortín de comercio Fortín de comercio Fortín de comercio El fortín de comercio Puede ser interesante Porque a lo mejor Es lo que da comida Es muy posible Aquí hay otro fuerte Vale Vamos a ver Puedo dedicarme a capturar Fuertes Y a mantenerlos Eso sí De hecho vamos a No sé Estoy pensando en hacerlo Pero es que tampoco Tampoco quiero dejar totalmente Tirado al tío este Pues que si Si lo dejamos totalmente tirado ¿Esto qué hace? Añade 5 niveles al poseedor Vale Vamos a cogerlo O sea Es un riesgo Pero después usamos El poder este Venga Vamos 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 Sal de ahí Sal de ahí por pata Por favor Vive Lo estoy arriesgando ¿Eh? 32 niveles Vale Subimos Un héroe fuerte En este juego Es muy ¿Qué hacete aquí? Súbete a casa Ah Yo sé lo que hace Estaba explorando Vale Va a venir para acá Vale Montaña Me había asustado Creía que era otra cosa Subimos esto Genial Por cierto Necesitamos una fuente O lo que sea Porque como nos encontremos Alguna tropa O algo Nos puede dar O sea Aquí no hay Cuartel militar Ni nada Tiene que haber una ciudad Tío Las ciudades son más o menos así De grande No suelen ser más chicos que eso Con lo cual Está aquí Y aparte me extraña Que solo yo tenga Esto Que es un El sitio donde producimos comida Es muy Muy raro ¿No? Uh Mierda Tropas enemigas Vale Tú Asigna Tú Asigna Y tú Asigna Vale En principio Podemos crear Onderos Vale Esto Esto es malo Esto es malo Porque nos están intentando Destrozar La Pues gracias al guerrillero Que me he enterado Vale Destroza Destroza Vamos Vamos El 1 ¿Dónde está? Vale El 1 lo vamos a dejar allí De momento Bien Destrózalo Genial Revivimos Y me extraña un montón Vale Ahí vienen Cuidado Que no somos No somos nada Con respecto O sea Imaginaos Este pelotón de peña Vale Volvemos al cuartel Eh Nos están intentando quitarlo de la comida Dejemos Dejemos que nos lo quiten De momento vamos a dejar que nos lo quiten O sea Esto no lo podemos asignar Este Vale Los exploradores no lo podemos asignar Ok Yo no sabía eso Vale Entonces a ti Te mandamos Aquí por ejemplo A ti Te mandamos Aquí Hay una ciudad Con lo cual me van a reventar Al colega cuando pase por ahí A ti Te mandamos Aquí Y a ti Te mandamos Aquí Vale No sé si me quedan más exploradores por ahí Vale Esto ya ha caído Tú vuelve a casa Por navidad Te subimos Vamos Sacamos tropitas Vamos a generar más de estos Bonderos baleares Muy bien Vale Vamos ahí avanzando Mientras va creando tropas Porque necesitamos comida Y no me gusta Mira Este ya ha caído Pero bueno Al menos aquí sabemos que hay un fuerte Aquí hay otro Es posible entonces que nada más que sean dos civilizaciones Lo que pasa es que esta no sé qué color tiene Pero bueno Ahora lo veremos Vamos a ver Si se han retirado las tropas enemigas Si se han retirado las tropas enemigas Este sitio es nuestro No, 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 no Han dejado ahí gente Retirada, retirada, retirada Que nos protejan las murallas Venga Venga pringados Por favor Hacedlo Cometed ese fallo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos De hecho Incluso lo voy a meter dentro ¿Vale? Venga Genial Vamos contra ello Tú Arriba Tú Arriba Tú Cura ¿Vale? Venga hombre Por Dios ¿Eh? ¿Por qué no salen? Vale Necesitamos más honderos Ahí Cura Sube el este Muy bien Vamos Madre mía Madre mía Nos han machacado ¿Eh? Bueno No sé si nos han machacado A lo mejor no ¿Eh? Vamos a ver Pero vamos Que ha sido una buena táctica retirarse Uff Para perder un pedazo de ejército Que teníamos Y hablando de pedazo de ejército Más que perseguir a esos pringados Nos interesa recuperar el poblado Venga 98 Sigue bajando 90 Uff Oye Vale Sigue subiendo Sigue en invisible Con lo cual Perfecto A ti te vamos a mover para acá Acá incluso para acá ¿Qué dice? Ah vale Que están matando No sé a quien ha matado Vale Lo unimos otra vez a la tropa esta ¿Veis? Están marroncitos Eso significa Lo que me decía Loan Train Este tiene un nivel Restablece 100 puntos de salud Cuando este derrota un enemigo Esa es buena Es muy buena Vale Vamos a traer a este pringado aquí Luego sí Solo hay dos fuertes Que tenemos que destruir ¿Eh? Yo contaba que Que habría más Pero no Son dos fuertes Nada más Y para protegernos Lo que voy a hacer Este lo vamos a poner Aquí Este lo vamos a poner Aquí Y este lo vamos a poner Aquí Así más o menos Tenemos controlado Todo el perímetro Este Vale Tú sigue Vas mandando Esta zona Lo que vamos a hacer Con las tropas Que tenemos ahora mismo Aquí Venimos para esta zona Los que tenemos aquí asignados Los asignamos al héroe No sé si hay un límite De asignación La verdad es que no me acuerdo Este héroe Lo subimos de nivel a ¿Vale? ¿Veis? Están midiendo para acá tropas Luego esto significa ¿Esto qué es? Añade 200 de puntos De salud máxima Vale Esto significa Que a lo mejor No me interesa subir Con las tropas todavía Y aquí viene otro ¡Madre mía! Esto se complica Se complica Porque no tengo ni idea A ver Nos vamos a colocar Dentro de nuevo Llamamos A Estos A estos Muy bien Una mezclita Los caballeros Requieren producir Herraduras en herrería Vale No puedo ¿Por qué? No es suficiente oro Vale ¿Y si cierro esto? Ahora sí ¿Vale? Es que Una caballería Puede ser muy interesante Vamos a ver ¿Qué hago entonces? Es que no veo No veo que tengan Pueblos de comida Y me extraña Un montonazo Vamos a seguir avanzando Estos exploradores Vale Se sigue moviendo para acá Con lo cual Yo podría venir Por aquí ahora mismo Pero vamos a terminar De explorar el mapa Hoy es un día de exploración Si os dais cuenta 17 minutos Pues es un Es muy curioso ¿no? Porque es como si quisieran controlar Vale Otro fuerte Pero este es verde No tienen No tienen forma De alimentarse Esto no Ostras ¿Y de dónde leches Están sacando Tanta alimentación Esta gente? Vale Aquí tienen Aquí tienen un poblado Esto es lo que yo estaba buscando ¿Veis? Si le logramos quitar el poblado Esto es un poblado ¿no? Yo creo que sí Ahí se lo vamos a dejar ahí Y este Va a volver para atrás Porque tenemos que encontrar El poblado De esta gente Estos tienen que tener Un poblado por huevo Que no sé yo Si está por aquí Pero tiene que estar Y en el momento En el que lo encontremos Es una forma De quitarles comida Y generar un ejército Dejarlo allí Protegiendo el poblado De alguna manera Vamos a ver 18 minutos Sé que son gameplays Muy largos Los de estos Este tipo de juegos Por eso no No me animaba No me animaba A ir trayéndolos Vale Pues aquí no está Tiene que estar al otro lado O sea Es que no me creo Que esta gente No tenga comida Hubiera estado Muy bien por aquí Porque entonces Me vengo por aquí Aparezco por aquí Me vengo por abajo Que no se lo esperan Vale Traemos al héroe O sea El bicho este Por aquí Tú sigue explorando Esta zona Te vas a venir Para acá A ti te podemos coger A ver que hay aquí Vale Otro dedito de esos Vale Más tropas Pues no son muy grandes La verdad Pero vamos Vale Son las tropas Que estaban aquí esperando Seguramente Ok Esto que son No sé lo que son Pero es algo Que viene de arriba Oye tío Te he dado que vengas Para acá Vale Vas a venir para acá Aquí tiene que estar Por el lado Mira, mira Aquí vienen ya Los estamos Pillando Vale Vamos a contratar Caballería Vamos a darle A esto Para que corra Un poquito más Bueno Tengo dinero Suficiente Genial Este último Vale ¿Vienen o no vienen? Sí Sí vienen 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 Tú ¿Quieres ponerte ahí en medio? Se te ponen además Siempre en el mismo lado Vamos 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 Corre Venga De hecho Ustedes contra estos Y ustedes contra las catapultas Así Hemos dividido un poquito El tema este Genial Muy bien Muy bien Dios Tiene un montón de monjes Esta gente Ostras No, 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 no A ver ¿Tú puedes destrozar esto? ¿Puede? ¿Puede? Es que estos son los chetados Del grupo ese Ojo, ojo, ojo Que cae la No me digas que vamos a perder la partida A ver Más caballero Tú Mira La caballería la voy a lanzar por arriba Vamos No me lo creo Tío La caballería Lánzala Vale Ostras Les he dejado hacer lo que les ha dado la gana Me creía que podía haber resucitado Iro Iro No, no, no Vale Seguimos sacando tropas Honderos baleares Estos Estos ¿Puedes sacar tropas también? No creo Esto No Mierda Esto está perdido, chicos Vamos a generar esto 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 Curamos Vale Curamos Vale Las tropas Quiero que esto Genera esto Muy bien ¿Esto qué es? Jinetes Cúralo Oye, estamos defendiéndonos O sea, yo ya estaba dando por perdida la partida Uh Vamos, retirada 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 Cura esto Por favor Tú A por esto Incluso a por este Este Aquí Esto Venga 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 Vamos, ahora que están dentro Ataque 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 Por favor Ataca Moved el culo O sea Es que no quiero Buah Si logramos defendernos De este asedio Hijos míos A ver Matamos Uno para arriba Dios No vamos a ser capaces De defendernos Que mierda he hecho mal O sea A lo mejor he hecho mal En ir a por Los cartagineses Porque los cartagineses Era plenamente consciente Que es un grupo Fuertecillo Y yo Hace un montón de tiempo Que no juego a este juego Pero Madre mía Nos han Nos han dado La partida Nos están partiendo Totalmente el careto Vamos Sigue generando Tropas, tío No puedo No puedo ¿Dónde está este? ¿Pero dónde vas tú? ¡Vuelve! Uff Creo que Hemos perdido, ¿eh? O sea Yo no soy capaz De defenderme de eso Y menos que hemos perdido Otra vez el De hecho Vamos a A ver si Tío No me deja hacer Un cuadradito ¿Vale? Vamos Mierda 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 que perdemos la ciudad Lo vamos a perder A ver Generamos esto Esto es muy rápido En teoría Lo que pasa es que no son Muy buenos defensores La verdad Aquí podemos Llamar a las armas Convierte a los milicianos En 50 habitantes De la fortaleza Esos son buenos Cuando tenemos Población Pero no tenemos Población Ni dinero O sea Tenemos población Pero no dinero Uff Chicos No voy a cortar el gameplay Porque va a verse Que hemos perdido De todas maneras De todas maneras No os preocupéis Que la serie No termina aquí Lógicamente Estamos en una conquista De Europa Alguna derrota Tuvo que sufrir El pobre Pueblo Ibero Para que fuera Algo épico La verdad Es que hemos empezado Empezó complicado Porque no encontraba Alimentos De hecho El problema Ha estado aquí Precisamente En que yo estaba buscando Constantemente Sitios donde alimentarme Y lo he encontrado Super tarde O sea Nada más que hay Uno y dos Normalmente los mapas Suelen tener Unos cuantos más Yo no veo Que es Que puedo sacar Para defenderme Es que Porque se van Huye Mata Muy bien Genera esto Muy bien Genera esto Mata Huye Un poco Podemos escapar Podemos escapar Mira esto Lo vamos a usar Para matarlo Ostras Que podemos reforzarnos Y todo A ver ¿Puedes reparar esto? No tengo dinero Buah Reforzarnos Digo Y viene otro ejército Pero Que leches Leches Como leches Están sacando tanta gente Esta O sea No pueden mantener Esa cantidad De ejércitos Creo yo Van con cero De comida Pero yo sigo pensando Que no pueden mantener Esa cantidad De ejércitos Que es imposible No entiendo Vamos a intentar Sacar más tropas Dentro de lo que cabe Siempre Una defensa O sea Bastante pobre Pero bueno No están atacando Aquí todavía No entiendo Por qué este No ataca A eso Vale Porque se estaba terminando Me cago en la leche Esto Esto es indefensible Tío O sea Indefendible ¿Y este hombre Dónde está? A ver Buah Está peleando Contra otro ejército Totalmente distinto Cúrate Esto Son las últimas horas Del imperio Ibero Chicos Llevado por Por mí Por eso no creo En un imperio ¿Sabéis? ¿No? Porque yo lo hundo En tres días Es que no me Este es el segundo gameplay Tío En dos gameplays Es hundido Al puñetero imperio Ibero ¿Tú quieres moverte Y hacer algo? Ya que estás haciendo algo O sea Ya que estás ahí Creo que acabo de encontrar La habilidad especial De este hombre No se hace Ah Ya me extrañaba A mí Que no sé Si era visible Uye O sea Quédate aquí Vas a convertir esto Pero no No entiendo ¿Por qué me dejan En esta agonía De Vale Te parto la cara Pero después me voy Tengo un mega ejército Pero después me voy ¿Qué es esto? O sea Esto no tiene gracia Y ahí me estarán reuniendo Otro puñetero Mega ejército Que de hecho Ya lo lanzan No Me río Ya he perdido Esto no se puede levantar Chicos O sea Me vais a perdonar Pero mañana empezamos Otra partida No va a ser Cartago ¿Vale? Me voy a meter En otra tierra Básicamente Porque Cartago Lo que ha ocurrido Es que se me ha liado Tela O sea Se me ha liado Porque yo iba Con el concepto De Vale Tengo que ir conquistando Esto Lo que son las aldeas Para conseguir comida Y poder mantener Mis tropas tranquilamente Y ya después Me pongo a atacar A los enemigos El problema ha sido Que También un segundo defecto Que me lo va a decir Lógicamente Robin Que tenía que haber lanzado Desde el principio A un pringado para acá A otro pringado Para esta zona A otro pringado Para esta zona Y a otro pringado Para acá Y a otro para acá Para explorar medianamente Ciertas partes del tablero Aunque Perdieras a gente Pero para eso Están los pringados Que valen menos dinero Y yo no lo estoy haciendo La verdad es que ha sido Un fallo tremendo Por mi parte Es que no sé Por qué se van Sinceramente No entiendo Pero vamos a dejar El gameplay aquí ¿Vale? Yo Considero Que hemos perdido Lo que No es una pérdida Completa Sino una retirada Estratégica ¿Vale? Y en lugar de Ir a por Cartago Vamos Pues a por Los Galos Uy Los Galeses Ya iba a decir otra vez Los Galos Los Galos Por eso le estaba llamando El otro día Galeses Los Galos Vamos a por el pueblo Galo Galo ¿Cómo se dice eso? Galés no es Los Galos Son los franceses Y los galeses Son los de Gales De Inglaterra Pero el problema es Si el pueblo Gales Tú le llamas Los Galeses A los Galos ¿Cómo los llaman? ¿Los Galoses? No tengo ni idea Déjamelo abajo en los comentarios Para no ya momentánea mía Nos vemos el próximo día Con un nuevo gameplay De este juego Seguiremos la serie Y hasta que no termine Conquistando toda la maldita Europa No voy a parar ¿Vale? Buen camino